Saludos para todos. Yo soy la doctora Concepción Quiñones de Longo, pediatra y directora médica de la Coalición de Vacunación de Puerto Rico, Voces. Queremos hoy aclarar algunos de los mitos y realidades sobre la vacunación en niños. El primer mito y más común es de que hoy día ya no debemos vacunar a nuestros niños. Esto es totalmente incorrecto. La mayoría de las enfermedades infecciosas por virus o bacterias están controladas precisamente por el éxito de la vacunación. A medida que vacunamos a nuestros niños, evitamos que ellos contagien a otros niños y que se produzcan enfermedades. Si dejásemos de vacunar, volveríamos a tener brotes de estas enfermedades comunes en la niñez. El segundo mito es el de que las vacunas pueden causar enfermedad. Esto tampoco es correcto. Las vacunas comunes hoy día no son vacunas de virus vivo activo, son vacunas hechas de partes o productos de los organismos. Por lo tanto, estas vacunas no pueden causar la enfermedad. El tercer mito común es el de que no se pueden poner varias vacunas a la vez. Esto también es incorrecto. Se pueden poner vacunas inactivadas a la vez. Solo cuando ponemos vacunas de virus vivo, debemos esperar alrededor de cuatro semanas para poner alguna otra vacuna de virus vivo. Las vacunas de virus inactivado o de partículas de vacuna se pueden poner juntas o se pueden poner con cualquier tiempo de separación. La otra cosa que debemos saber es que cuando debemos poner una serie de vacunas, el intérvalo entre las dosis de dicha vacuna puede ser alargado sin evitar que esa vacuna sea efectiva. Otro mito común es el que las vacunas están asociadas al autismo. No hay evidencia científica en estudios recientes que hayan podido validar esta relación. El origen de este mito se debió a unos estudios de un médico en Inglaterra que asoció el autismo a la vacuna de sarampión. Los estudios posteriores han logrado demostrar que no existe tal relación entre las vacunas y el autismo. En fin, la realidad es que las vacunas son efectivas, son de gran beneficio para nuestros niños, no causan enfermedad y son seguras. Debemos vacunar a nuestros niños desde la infancia temprano. Hay una serie de vacunas disponibles y recomendadas por el Comité Nacional de Inmunización del CDC de los Estados Unidos y que en Puerto Rico están recomendadas por el Departamento de Salud. Entre estas podemos contar tétano, difteria, pertussis, polio, sarampión, varicela, meningitis, influenza, neumococos. Como verán, son múltiples las enfermedades que podemos evitar en nuestros niños vacunándolos. Hay un itinerario de vacunación recomendado por el Comité Asesor de Vacunación del CDC y en Puerto Rico por el Departamento de Salud. Este itinerario determina aquellas vacunas que deben administrarse a los niños desde su infancia temprano. Voces, conscientes de la importancia de la vacunación en toda nuestra población, ha creado una plataforma digital, herramienta gratuita para registrar la información sobre la vacunación de todos los miembros de la familia, incluyendo hasta las mascotas. Voces les recomienda que se debe vacunar. ¡Vacunese!